Oiga, ey pelos, usted es que está durmiendo en Barrio Triste, ok, usted tan temprano por acá Pelos, necesito una maraña, licuadora, oiga, y la pulpa, despreocúpese por ella que no la vamos a necesitar Necesito también la instalación de cinco pepinos, bien cuquitas, con la luz media Necesito eso, poner a alumbrar este bebé lo más efectivo que se pueda Usted es el mejor, no habiendo más, pelos, hacele pues papi, perforame, perforame ¿Pero qué? El acero inoxidable, pelos, oh pues con eso Bueno pues pelitos, recuerde que la maraña es larga y la perforación es maría, va a ser bastante ¿Por qué? Porque necesito varios accesorios Estas laterales que están buenas, quítamela, que ya me cansé de tener eso ahí Quiero las que están de moda, las que a mí me gustan No es que yo quiero, quiero una ensalada de pepinos Porque va a montar el pepino en este carro por todos los lados Por eso pelancas, sáquenle vino a la broca y míguele, míguele papi Y aprovécheme que estoy botado Y yes, y yes, yes, yes Pelos, la verdad, me estoy gastando una herencia, aprovéchame papi ¡Oiga! La idea es montar sobre esta basecita nueva, este diseño de lamparita lateral Vea, pepinitos Y curándonos en salud, en la perforación de que no lastime los cablecitos Que es donde generalmente se aporrea Y puede ponerse en corto facilito la lámpara Esta es la garantía de un buen trabajo No siempre se hace de esta manera, sino que esta es la oportunidad que hay Termoencogible y yo mismo estoy haciendo la perforación Entonces me estoy dando la pela en tratar de hacer lo mejor posible Para que quede bien presentable La facilidad de tener este acero inoxidable como base Para este tipo de accesorios facilitó toda la mano de obra ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de tener la certeza de que la perforación me queda muy bien hecha No me quedan pisados los cablecitos A eso súmele que digo con este cablecito de tres líneas encauchetado Dándole una presentación increíble y una muy buena garantía laboral Vea Strober de licuadora, luz media y señal negativa Para todos estos accesorios Bueno Firmitas, ya se lleva la maranita bien presentable Y aprovechemos y montemos exploradoras delanteras, traseras y otras en la mitad Bueno Firmitas Algo que me gusta mucho de mi trabajo O la oportunidad que me da Dios A través de él de conocer gente Parce, calidosísima Este es el caso de un amiguito mío Nombre propio, Jorge Andrés Dios me lo bendiga Se me cuida mucho Gracias por la oportunidad laboral Y papi Como dijo usted Nada en esta vida es fácil Hablando de trabajo estábamos llegando a esa conclusión Porque el camellito requirió la inversión de tiempo de dos días Pero diez metiditos Con toda la mejor actitud, la mejor voluntad De parte suya y de parte mía Y logramos el objetivo papi Un carro bien presentable En accesorios de lujo Muy bien montaditos Y le agradezco por la oportunidad laboral Entonces Papi permítame Con su permiso muestro La belleza de camión que tiene usted Que Dios se lo bendiga Y que Dios lo bendiga a usted también Gracias por todo Último otra vez Desde Barrio Tristea Recodo herramienta y me vuelo Dios los bendiga a usted, la abuela Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojitos brujos que a pecar te llevan Eh, eh, eh Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojitos brujos que a pecar te llevan Eh, eh, eh Ojitos chiquititos, color verde selva Tiene lo de ella, pues huele a su cena Se arrope en una hoja de miel con avena La piel le sabe a manga Hacia hasta abajo soy yo Hacia hasta abajo soy yo Uno 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 Sí, sí DJ Eliel en la casa Tírale La noche está pa' un Billy Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Que pongo una del cangrión De Janely Weissing Una de Tegocardes También una de X La noche está pa' whip Fumar creepy Entra te la supo Tú de nubo Date un sipi Que ponga una nati De Chintu y Maldi Y una loca que ande Con la misma note Randy La noche está pa' un Billy Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Que pongo una del cangrión De Janely Weissing Una de Tegocardes También una de X La noche está pa' whip Fumar creepy Entra te la supo Tú de nubo Date un sipi Que ponga una nati De Chintu y Maldi Y una loca que ande Con la misma note Randy Así hasta abajo soy yo Sencillo Así hasta abajo soy yo Desde la luna Así hasta abajo soy yo Por eso me llaman Hay que hablar con las madres